Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí otra vez de Skulkichis en nuestra tienda favorita. Vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatitos. Como pueden ver está un poquito ralito, pero mis amigas, ¿cómo se vende en esta tienda? La verdad es increíble. Si anduvieran aquí, se darían cuenta porque está medio vacío. Estos son de señorita o señora, 38 dólares en tamaño 8. Son así de la parte trasera, aunque aquí se les mira como el pegamento o algo así, ¿verdad? Hay veces que alguna de la mercancía aquí sí viene con imperfecciones. Alguna cosita o otra de repente sí se les encuentra. Miren estos. ¿Qué marcas son? Son Ted Baker a 20 dólares. Tienen unos en azul por 25 dólares. La marca espuma y son 8 y medio. Esto se siente como que es gamusa. A ver, otros aquí. De Indigo. 14 dólares por estos en tamaño 8 y medio también. Miren qué colorazo. Son de la marca Michael Kors. Y no se les alcanza a mirar el precio ahí. Y luego se lo arrancaron. Pero qué diferentes, ¿verdad? Son tamaño 11 de mujer. 37 dólares por estos de la marca Puma en tamaño 10. Están súper pesados. Con esos van a hacer ejercicio, mis amigas. Es como traer pesas en los pies. Miren, aquí están otros de la marca Unisa, taconcitos. 22 dólares por estos en tamaño 10. Y estas están muy llenas de glitter. 8 dólares en tamaño 8. Son de la marca ESA. Y luego aquí veo algo con limones que ya se las enseñé en el pasado. Y aquí tienen estas con naranjas. En tamaño 8 de la marca GDG. 11 dólares solamente. Marca Bellbomb en tamaño 9. Por el bajo precio de 13 dólares. Y estas parece que las tienen en diferentes números. 11 dólares por las GDG en doradito que están ahí. Unas en tamaño 11. Son de la marca Ralph Lauren. Igual creo que no van a tener el precio. Pero estas sí se las miren el número. Miren, 20 dólares es lo que nos cuesta. Aquí hay otras de la marca Michael Kors. A ver si estas tienen el precio. Tampoco. No traemos suerte con esas el día de hoy. De la marca US Polo. 20 dólares en 7 y medio. Y luego aquí tienen estos Tommies. En 7 y medio por 33 dólares. Y hay algo juicy aquí abajo que me llamó la atención. Vamos a sacarlos. Son de 10 dolaritos solamente. Súper baratos. Tienen brillitos todo alrededor. Y son así. Esta es la primera vez que veo los lentes o los encuentro así. Ya saben que lo que tiene azul ahí es de hombre. Y los que tienen blanco son de mujer. Estos son Tommy Health figures para hombre. 13 dólares por ellos. Como de aviador. Estos salen a 10 dólares. Igual son de hombre. Y la marca de ellos es Chamberlain. Así. Y unos de mujer. Miren los de mujer tienen blanco en esta sección. Son esta marca. Están bonitos. Jessica Simpson en 10 dólares. Que son así. Y ahí tienen unos con una mariposota. Son de esa marca y salen a 6 dólares. Y la mariposa es así al lado. Estos son Tommies de mujer. 13 dólares por ellos. De la marca Jessica Simpson en 10 dólares. Y de la marca 12 en 7 dólares estos. Creo que voy a tener que ir a buscar esa alarma. Porque se oye muy feo. 10 dólares por estos. De la marca Jessica Simpson. Jessica Simpson en 10 dólares. Ok. Vamos a buscar esa alarma y luego seguimos. Anklein en 10. Estos son así. En esta tienda tienen algunas bolsitas diferentes. Empezamos con esta Ralph Lauren. Que es así. Su correa es angosta. Y sale a 100 dólares. Y tenemos esta otra hermosura. Con la correa ancha. Sale a 100 dólares. Chiquitita. Bien bonita. Esta ya la conocemos. Creo que no. 60 dólares por ella. Es súper pequeñita. Cierra con un cierre ahí. Y su correa es ancha. Están bellas las dos. Estos ya se los enseñé en un video atrás. Creo. Kate Spade. 100 dólares por esta. El color me gusta. Es así nada más. Y me imagino que dentro va a tener la correa para hacerse crossbar. Sí. Ahí la tiene. Miren qué bonita. Y qué fácil abre y cierra. Costalito de la marca Ralph Lauren. También la cadenita es así hasta la parte de arriba. Y este sale al bajo precio de 90 dólares. ¿Y qué es esto? Para irnos a la playa. 9 dólares por esta. Que ahí se coló. Se quiso juntar con las de más alta gama. Miren esta. De la marca Carl Langerfell. Correa angosta. Esta sale a 45 dólares. Tiene compartimento aquí atrás. Y este de aquí del frente. Y algo en verde. Que es de 100 dólares. Es así. Solamente un compartimento. Y la marca de ella. Es Ralph Lauren también. Mucho Ralph Lauren el día de hoy. Miren ahí tienen otra. Esta ya había llegado. Quiero decir que hace un año atrás. 110 dólares por esta. Su correa es angosta. Así. Y aquí tienen otra. Que sale a 120. Y también creo que va a ser Ralph Lauren pequeñita. Y otra. De la misma marca. 100 dolaritos. Que belleza. ¿Verdad? Miren ahí tienen una Carl Langerfell. Que sale a 60 dólares. Esta tiene correas así. 60. Con monedita en forma de corazón. Y encierra en la parte de arriba. Aquí ya tienen a esta doña descontada. A 45 dólares. Es así. Miren esta la hemos encontrado en este color. En color menta. Me encanta la correa. Sale a 43 dólares. Y tiene cierre en la parte de arriba. Es como material del que les digo yo. Que se siente como alonadito. Y mucha mochila de la marca Michael Kors. Como esta. 100 dolaritos por ella. Es así. Tienen esta otra. Súper grandes. Y creo que van a estar un poquito más caritas. 120 dólares. Por eso. Michael Kors en blanco. 100 dólares. Dentro trae la correa para hacerse crossbody. Y creo que ya todo esto ya lo conocemos. Ok. Vámonos. En las bolsas regulares. Me encuentro esta de 45 dólares. Es de la marca GK&Y. Qué diferente. Su correa es ancha. Esta es una GK&Y como divertida. No como las otras. Las otras siempre están en color gris. Color café. Miren una Aldo. 30 dólares por esta. Es así. Y aquí tienen un amarillo. Por el mismo precio. Estas son de 28 dólares. Tiene sus colgajines así en toda la correa. Y la marca de ella es Aldo. Otra Aldo. Y miren. Esta se las mostré el otro día. Creo que en color rosa bajito. Pues aquí la tienen en este color. 18 dólares por ella. De la marca Nine West. Me encantan los brillitos que tiene ella. Esta tienda como que tiene un poquito más de bolsas que la otra. Otra Aldo. 28 dólares por ella. Y la correa es así. Solamente es un compartimento. Esculquenla, esculquenla. A ver qué más encontramos. Aldo pequeñita. Pero súper pequeñita. 25 por ella. Miren esta. Qué raro que no la tienen amarrada. 55 dólares por esa. Es una mochilita de la marca Carl. Y es tamaño pequeñita. Crossbody. De 21 dólares. De la marca Tommy Hilfiger. Correa angosta. Solamente un compartimento. Y es para unas cuantas cositas. Porque está súper pequeñita. A ver, pelen los ojitos, mis amigas. Que ustedes son las expertas aquí. Esta ya se las enseñé el otro día, ¿verdad? Sí. De 25 dólares. Y miren ahí esa guía que se está robando la atención de la cámara. Correa ancha. Sale a 30 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba y ahí. Qué diferente. Y qué bonita. Otra de la marca Tommy Hilfiger. 22 por esa. Correa angosta. Y un compartimento solamente. Y estas ya las conocemos. Siempre son de 30 dólares. Miren el otro día llegaron estas kiplings. Vean ese gorilota. Qué bonita. La correa es así de la parte trasera. Y sale a 43 dólares. Qué bella, ¿verdad? Como para una muchachita, para la escuela. Y es tamaño escolar súper grande. Ok, vamos a mirar cositas de casa. Que ya ven que nos encanta. Miren, aquí tienen esta. 15 dólares en color dorado. Y aquí tienen esto que viene siendo como un nudito. Nada más que no tiene el precio. ¿Dónde lo ponemos? Agarramos las cosas y luego ya no sabemos dónde ponerlas. Una pera. 8 dólares por ella. Esa sí, bien bonita ella. Y vean estos. 13 dólares solamente. Oh, son dos. Emplateado. Qué bonitos. Les digo que aquí se torturó uno solo al andar en esta tienda. Está precioso. Y luego estos en dorado. 5 dólares. Está pesadito. Y 5 dólares. Estos en Lilita también bien hermosos. 20 dólares por cada uno. Y estos salen a 7 dólares. ¿Qué es esto? Está bonita. Me gusta el color. Miren, qué bello. 8 dólares por estos. Esto se me antoja para ponerle pasadorcitos, cositas que tengan que aventar uno ahí. El rato lo tiene uno lleno de puro cochinero, ¿verdad? Gatos estirados. Una jirafita con su collarcito, miren. En 10 dólares. La manzanita sale a 7. Este está quebrado de aquí. Lo descuernaron. Y tienen este de aguacates. A 17 dólares. Qué bello todo. Me lo quiero llevar. Miren, acá tienen otra jirafa. Sale a 13 dólares. Muy hermosas todas las cosas. Me encantan. Miren esta cajita. Porque tiene un pajarito ahí. 12 dólares por ella. Qué bella. Abre de esa sección de la parte de arriba. Es así. Pues ya que andamos aquí entradas, hay que mirar de adentro cómo es. Está muy bonita. Ahí sí escuchan los carritos, disculpen, pero andan ahorita entrados sacando mercancía. Miren, también aquí en esta tienda quedó vacío en la sección de vasos. Miren, unos de Winnie the Pooh. Qué bonitos. Cuatro vasitos por el bajo precio de 12 dólares. Popitas. Toallitas para la cocina. Son dos. Y salen a 5 dólares. Aquí tienen unas con mariposas. Mismo precio. Las de limoncitos con naranja. Igual, mismo precio. Para secar nuestros trastes. En 7. Miren este qué refrescante se mira eso. En el mismo precio de 5 dólares. Muchas frutitas. Muchas cosas veranientas. Este con florecitas. Son dos toallitas en 8 dólares. Son un poquito diferentes. Y miren, ya si no quieren con nada de dibujitos, aquí tienen 4 de estas por 7 dólares. Y también son para la cocina. Vamos a mirar vestiditos. Ando en la sección de tamaño 10 o mediano. Este es de la marca Connected. 23 dólares por este. Es así, tela fresca. Está bonito ese. 16 dólares por este. Y la marca es Sweet Algo. Y es así, igual tela bien fresca, delgadita. A ver, algo aquí en verde. Que creo que es de la marca Tommy Help Figure. Mismo tamaño. Este sale a 20 dólares. De la marca Connected también, 23 dólares por él. Este es así. Y parece que la tela estira bastante. En este color bien veraniento de la marca Cade & Lily. 15 dólares. Nicole Miller. 33 por él. Con bastante abuelo en la parte de abajo. Otro Tommy Help Figure. 20 dólares por él. Mismo tamaño. Ya saben, ¿ok? Ya no voy a decir mismo tamaño. Ya me enfadé. Y me imagino que ya los enfadé a ustedes también. 13 dólares por este. De Nene Lepore. Ya, ya cállate, Mellita. A ver, otro en 20 dólares. Misma marca de Nene. Está bien diferente. Y otro de la marca Tommy. 20 dolaritos. Esta tela es fresquísima. Aquí atrasito tienen otro. Misma marca. Mismo precio. Todos tienen botón hasta abajo en la parte del frente, ¿ok? 16 dólares por este. La marca es Rebellion. Algo en color fuchsia. 17 dólares por él. Es Shelby Palmer. Otro de la misma marca. 18 dólares. Miren, otro larguísimo. Igual tela fresquísima. Es Indigo Rose. 17 por él. Este ya lo conocemos. Este también. No se crean. Vamos a ver a ver si encontramos algo más. De marca al frente. 11 dólares por él. Y miren, este es largo. Y también tela súper fresca. Otros aquí. Mismo tamaño. en 20 dólares. En 20 dólares. Este va a ser cortito, sin manga. Miren otro. En 16. Este también, Danny Coe Miller. En 20. Súper amplio de la parte de abajo. Y aquí tienen un pantsuit. Que es de la marca Enfocus. 20 dólares por él. Ok. Una esculcadita al tamaño extra grande. Miren este. Tiene como plateadito las florecitas. Sale a 15 dólares. Y la marca es Shine. Con su cintura. Y es así de la parte de abajo. Este va a quedar abajo de la rodilla. De la marca DKNY. 20 dólares por este. Sin manguita. Tiene sus letritas al costado. Y en el otro lado también. Blanco. Es así. De la marca Knife. Y es de 13. Miren este. Me gusta el color. 15 dólares por él. Me recuerda como al otoño. Y este es tela súper fresca. De 11 dólares. La marca de él. Seven Islands. En color verde. 23 dólares por él. Nada más que le taparon ahí la marca. Es así. Tela súper fresca. Que estira. Y en un bello azul. Este que es de señorita. 13 dólares por él. La manguita es así. Tommy Hilfiger. En extra grande. 20 dólares. La manguita es así. Y así. Va a ser corto este. Y aquí tienen otro de la marca Indigo Rose. 16 dólares por él. Súper fresca la tela. Súper delgadita. Algo con lentejuela. En petite extra large. Y es de 20 dólares. Este es largo. Ahí tienen otro. De la marca Laundry. 17 dólares. Igual tela que estira. Súper delgadita. Y estos. De esta marca. Son 2X. Y salen a 10 dólares. Este es así. Y tiene como brillitos ahí. Y en la parte de arriba. A ver. Vamos a revisar un poquito. En la sección de niña y niño. Este es de 10 dólares. Son 2. Y dice que son vestiditos. Aquí tienen otros 2 vestiditos. En 10 dólares también. Tamaño 2T. Miren que bonitos. Mismo tamaño. 11 dólares. Este trae sujeta. Y viene con esto incluido. Que bello todo. Este 4 piezas. A 13 dólares. Tiene el chorecito. La blusita. Este otro chore. Y blusa también. Este es un vestidito. 12 dólares por él. Mismo tamaño. Hay muy poquita ropa de marca aquí. 11 dólares por él. Y este otro vestidito. En el mismo tamaño. 10 dólares. Dice que andamos en los sets. Ah no. Los sets están acá. Dije puro vestido. Es lo que me está saliendo. Sale a 12 dólares este. El chorecito. El chorecito y blusita. En los sets. Como pueden ver. Llegan solamente hasta el tamaño 14. Pero hay muy poquito. Este de limoncito. Sale a 12. Ya acá en la sección más pequeña. Tamaño 6. Ya tienen un poquito más de marca. 15 dólares por este. De esta caricatura. Y 9. Viene también con el chorecito incluido. Vince Camuro. 12 dólares. Este trae su pantaloncito así suelto. Un vestido ya descontado a 10 dólares. Igual mismo tamaño. GKNY. 13 dólares. En el mismo tamaño que es 6. De Mini. 8 dólares por este. Qué bonito el chorecito ¿verdad? Mucha belleza. Nike. 17 por este. Y aquí tienen un Puma. Mira. En color rosa. Mismo tamaño. Es así. Su blusita así de la parte de abajo. El chorecito en 9 dólares. En la sección de niño. Andamos en el tamaño 4. Tienen este set de adidas. 17 dólares por él. Spider-Man. Que no tiene el precio. Pero por aquí tenían otro. Sale a 7 dólares. Ahí lo tienen. Mis chiquillos eran fanáticos de Spider-Man de chiquitos. 15 dólares por esto. Miren. ¿Cómo es? Esta es la marca náutica. Otro Puma. Sin manguita. En 11 dólares. Todo es tamaño 4. 12 por este. En color gris. Otro en 12. ¿Cuál les gusta? Creo que el rojo llama más la atención, ¿verdad? Camisa en 9 dólares. Y estos en 7. Marca Monopoly. 7 dólares por ese. Y este. En tamaño 4. Viene con 4 piezas. Sale a 15 dólares. Y es así. Qué bonito. En la sección de 8. Tienen unos diferentes. 15 dólares por él. Viene con el chorecito. Este Adidas. En 20 dólares, creo. Sí, 20 dólares. Igual tiene su chorecito y su camisa incluida. 20 por este. Champion. En 13. Y creo que todo esto viene siendo como repetición. Ok, mis amigas y amigos. Creo que aquí los voy a dejar. Que el eterno me los bendiga. Y me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.